Jesús, moriré por ello. Jerusalén, Jerusalén, prepárate a presenciar la muerte del justo. Su dolor será inmensa, su agonía dolorosa, pero su sangre purificará al género humano. Señor, inclina tus divinos ojos hacia la tierra y mírame. Tus cantos labios han tocado, no hace mucho, mis hojas inodoras y la presencia de tu frente ha caído en mi cáliz. Sin perfumes, yo soy la planta más humilde y modesta de Israel. Baby, mira, me coge con amor porque no tengo virtud ninguna, pero tú puedes hacer mi mortal. Dios te ha conseguido, Jerusalén, una gota de sangre en cada una de sus pequeñas y blancas hojas y un poco de profundidad de tus divinas palabras en la semilla que fecundiza. Señor, Señor, no te vayas sin concederme lo que te pido. Ya que has presenciado mi amargura, ya que Dios te ha conseguido por donde la palabra, desde mi infancia haré tus tres blancas hojas y a ellas añadiré la corona de espinas que ha de enseñarme mañana el asiento que mata a los profetas y a ellas. Allá diré todos los tres y del valle del Zabulón. Señor, Señor, bendito seas. Señor, bendito seas. ¿Qué van a prenderte? Oh, eso no será. Tengo mi espada en el cinto de la granja de Getsemaní. Tenemos ocho amigos decididos. Nosotros tres, once. ¿Quién se atreverá a tocarte? Pero todo lo que ha de compensarme es que tú estás en el cielo. No harás nada. Hay de los que te atreverán a tomar tu duelo. No haría la vida por aquí. Le van a echar tanto así como que vas a ir a ver y vas a comer el encendedor y lo prendieron. Señor, ¿quién ha venido a tu mejilla? Pero la mano del hombre aún no se postra sobre la faz de mi rojo. Más pronto se postrará la sangre que brota de mi frente. Ese es el dolor de mi espantosa agonía que sufría mientras reposabaya. Cuando me hallé en el poder de mis enemigos, me dirigirás a la portadoria. Allí está mi madre y las altas mujeres. Yo te la encomiendo porque eres para mí como un hermano y para ella eres como un hijo. ¡Gracias!